Camaradas, miren, miren eso, tiene unas bolsitas, está tapado, si, tiene unas bolsitas, está tapado, esta es una válvula jack, este es un cuerpo de aceleración mecánico todavía, no es electrónico, este pertenece a un Honda Civic 2001, 2002, 2001, 2001, si, el LX, quisiera, esto que ven aquí, es este, es agua, es una toma de agua, agarra lo que existe, es una toma de agua, si, estos dos tubitos, entran unas mangueritas de agua, entran y salen, para que enfríe, para que enfríe el cuerpo de aceleración, la falla del carro es de que se acelera, se desacelera, se desacelera, se acelera solo, se vuelve a acelerar solo, así, anda en las 1400 revoluciones, baja 1100, y este, que tío, no sé, no sé, y le dije, tío, vamos a quitar, el cuerpo de aceleración otra vez, para revisar la válvula jack, le dicen válvula jack, o B-PICE, o IAC, creo que esta es IAC, válvula jack, sale, no hay bronca, la quitamos, pum, y, tiene estas bolsitas, le taparon esto, yo creo que el carro andaba demasiado acelerado, quizás esta ya no sirve, y lo que hicieron fue taparlo, así lo acabamos de encontrar, entonces, llegamos a la conclusión de que posiblemente, pues si ya le han movido esto, entonces, esta es la bronca, esta es la bronca, que necesita, aquí, que pruebas podemos hacer, bueno, pues quitar las bolsas, quitar las bolsas que, que le metieron, si, también agarradas, quitarse las, quitarle todo eso, ponerlo, poner el cuerpo de aceleración, y calar el carro, si se acelera, demasiado, va a ser esta la falla, porque metí el escáner, lo increíble, es que metí el escáner, y no salió esta falla en el escáner, entonces, vamos a quitarla, tío, vamos a ponérsela, vamos a poner todo el cuerpo de aceleración, y a calar el carro abertido, si, aquí es donde va el, el cuerpo de aceleración, ya se la quitaste? si, a ver, deja una, verla, ándale, mira, si, no se, vamos a, vamos a, vamos a calarnos, a ver que onda, si, nota toda la cochinada que traía, plástico, si, todo esto traía metido esto ahí, ahora, ahí está, si, vamos a ponerlo, llevo a tres tornillos de cruz, oye, donde puedo conseguir el adaptador, cual tío? venden un adaptador, tengo que mirar al vato, al que le hizo la prueba, lo que no me gustó ahí, es que, aquí donde va la liga esa, puede que el agua se esté filtrando para adentro, para el aire este, y puede, ajá, entonces, ahorita si queda, o vamos a ver como jala, hay que echarle silicona a ese empaquito, lo recomendable es cambiarlo, pero le podemos hacer un empaque de cartón, con silicón queda, y fíjate como no me traje el resistor, el 5000, no, pero ahorita puedo ir por ahí, miren, ok, conecto que todo, este de que es? no, ese es de acá, ese es de acá, hay que ponerlo también, ok, espérame, miren, ya pusimos el cuerpo de aceleración, si, lleva tres tornillos para quitarlo, cuatro, cuatro tornillos, tres tornillos y una tuerca, ok, tres tornillos y la puerca, ¿cuánta la puerca? aquí está, si, una tuerca, lo quitamos, lo que ustedes vieron ahorita, fue que quitamos este, y este, tenía las bolsas de plástico ahí, como para que no agarrara aire, posiblemente es que está muy acelerado, lo vamos a probar, ya lo pusimos, estas son las dos mangritas que les decía de ahí, que son entradas de agua, entra y sale el agua, para que enfríe esto, si, pon el gorro, pon el gorro, conéctale la manguerita a esta, para que no agarre aire, y, y ese conector, también tiene mucho que ver, pero el vato no, no lo ha conseguido, se lo volvemos a ver que onda, como jala, como, está haciendo el auto, ahí va a camaradas, eh, me quedo callado ya, espérame, espérame, muchos carros fallan de los abanicos, y lo que hacen las personas, vámonos, es meter los abanicos directos, no, no está jalando, a lo mejor es el sensor de temperatura, a lo mejor, o sea, otra cosa, no se meten en detalle, lo que hacen, abanicos directos, vámonos, y pues está bien, evitan de que el carro se les caliente, pero, no es lo correcto, voy a desconectarlos ahorita, porque quiero escuchar como va a estar acelerado, ya les desconecto los dos, ahora sí tío, dale, o tal, los conectamos, ¿se escucha bien? revoluciones, están casi, casi iguales, acelerale un poquito, acelerale, acelerale, un acelerón, eso, va, enero, es lo que ya se va, otra vez, dale, un acelerón, y suelta el pedalé, está haciendo eso solo, sí, es ese, mira, y ya marco el checker, no lo traía marcado, ya lo prendió, ya lo prendió, y lo está haciendo más, lo está haciendo más, no hacía eso tanto, otra vez, dale otro acelerón, eso no lo estaba haciendo, lo hacía menos, una o dos veces, una o dos veces, y no había prendido el checker, ya lo prendió, no hacía eso, no hacía eso, si estaba más o menos estable, estaba más o menos estable el carro, y este, no se aceleraba así, aunque no lo crean, por increíble que sea, esto, le estaba ayudando, para que no, el carro no se acelerara, así, pero como no, como tapaba esto, el paso del aire, no regulaba bien ahí, la válvula IAC, la válvula Jack, no regulaba el reality, y quedaba un poquito acelerado, hacía poquito eso, pero poquito, una o dos veces, ahorita está el carro subiendo, y bajando revoluciones, subiendo y bajando, si ustedes lo escucharon, es por esa válvula Jack, es por esa válvula Jack, es la que está mal, pues hay que cambiarla, conseguirla, y para que quede, ahí le va a hablar el tío, el camarada del carro, Honda Civic, LX, y para que quede,